Injury Clinics de Arizona, podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727 Dígame Amalia, ¿cómo está su lesión hoy desde que empezó a tratarse con nosotros? Pues ha mejorado muchísimo porque tenía más de un año con otro doctor y no me estaba ayudando. Ahora me siento mucho mejor, gracias que encontré esta clínica. ¿Su caso desde que se lesionó? ¿Cuál era el proceso antes de venir? ¿Cómo estaba progresando? Pues no veía yo ningún progreso, el doctor no hacía nada. Cuando llegué a esta clínica, pues enseguida tuve una operación que me está ayudando mucho y pues yo estoy feliz en esta clínica. ¿Nos recomendaría usted con otras personas? Sí, 100%, porque de verdad que sí es una clínica que se toma el tiempo para ayudar y para llegar al fondo del problema. En Injury Clinics de Arizona brindamos atención compasiva de alta calidad con muchos servicios adicionales. Es por eso que nos tomamos nuestro tiempo durante las consultas y exámenes para tu mejor cuidado y tu mayor beneficio. Podemos protegerte, podemos ayudarte. Injury Clinics de Arizona, llámanos 480-630-5727. 106-7, la indiscreta, la que te pone la pura neta. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Así es que a todas aquellas personas que han sufrido algún accidente laboral, que se han envuelto en algún problema de estos, que le haya impedido tal vez seguir trabajando, porque está lastimado. Bueno, no se preocupe porque el día de hoy nos acompaña Gisela Morán, que nos va a dar información acerca de Injury Clinics of Arizona. Una vez más te doy la bienvenida, Gisela, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Platícanos un poquito qué es Injury Clinics of Arizona para que la gente los conozca, si no los ha visto todavía en redes sociales o ha escuchado acerca de ustedes. Sí, mira, somos una clínica médica que se especializa en lesiones laborales. Podemos ayudarlos a que el reclamo se empiece a registrar desde el principio, a darte el acceso médico y a todo lo que implica una lesión laboral. ¿Qué es lo que pudiera determinarse como una lesión? Por ejemplo, me torcí el tobillo y no puedo caminar. ¿Ya eso cuenta? Sí, sí es en el trabajo. Es algo claro que hay niveles de lesiones que requieren cuidado médico extenso. Hay lastimaduras simples, que es algo y no tal vez una o dos consultas. Más bien eso determina cómo procedas con el reclamo y qué extensidad tienes que tomar en los pasos de esa clase de lesiones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que dice, pues es que yo no sé si puedo hacer un reclamo porque tal vez no cuento con un estatus migratorio, por ejemplo? No afecta. La verdad, el estatus migratorio es irrelevante a la lesión. Aquí es demostrar que la lesión no es preexistente, que es algo que te pasó en el trabajo. Y si hay testigos, bueno, si no, hay una investigación que se lleva y no legalmente. Y eso determina cómo pasó y a lo que tienes que tener acceso como empleado de ese lugar. Excelente. ¿Cómo los pueden llamar, ponerse en contacto con ustedes, Gisela? Estamos en la ciudad de Gilbert. Tenemos dos números, pero el principal es 480-630-5727. Estamos de lunes a viernes. Tenemos un horario fijo de 8 a 5 de la tarde, pero hacemos excepciones. Si el paciente tiene que venir más tarde por horarios de trabajo, de hecho, más temprano, acomodamos a toda posibilidad al paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, Gisela, si hay alguna persona que dice, bueno, me tomó tiempo tomar la decisión de reportar la lesión que tuve? ¿Es posible todavía tomar ese tipo de casos, por ejemplo? Dependiendo del tiempo que haya pasado. Hay reglas y hay específicamente tiempos que puedes seguir con el reclamo o, de hecho, registrarlo. Es muy, muy importante que si algo pasa, le des seguimiento lo más pronto posible porque todo lleva su tiempo y entre más rápido actúes, más a tu favor. Injury Clinics de Arizona, 480-630-5727. ¿Cómo se siente usted que se está atendiendo aquí con nosotros en Injury Clinics y cómo era su tratamiento antes de venir aquí con nosotros? Pues ahorita ya me siento mejor y poco a poco voy evolucionando. ¿Cómo estaba su caso de su lesión de trabajo antes de venir con Injury Clinics de Arizona? A él le iba pasando, estaba yo yendo a una clínica, pero no, la verdad no. La persona con la que estaba trabajando se hizo omiso y se olvidó de mí y pues no quiso reconocer el accidente ahí del trabajo. ¿Nos recomendaría usted con otras personas? Claro que sí, a todos. Esta clínica es muy avanzada y sí, estoy esperando lo que a mí me pasó. Injury Clinics de Arizona, podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727. 480-630-5727. Una vez más el número de teléfono es el 480-630-5727. 480-630-5727. Es Injury Clinics of Arizona. Ahora, si pudieras ponernos, Gisela, por ejemplo, un panorama de decir esto o el paso a paso de lo que tenemos que hacer cuando pasa la lesión o el accidente. Mira, obviamente reportarte con tu supervisor o la persona que está directamente que tú te reportas. Si algún momento recibes no respuesta y estás reportando y reportando y no tienes la información que requiere para que des tu reclamo, hay otras vías con las que puedes registrar tu lesión independientemente de si la compañía te da el acceso o no. Por ley puedes proceder con aprobación o sin aprobación de ellos. Excelente. Injury Clinics de Arizona. Podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727. Chenchito, cuénteme cómo estaba su caso, su accidente de trabajo antes de venir a Injury Clinics of Arizona. No, fue muy difícil porque yo no tenía como que pagar más de 50 mil dólares para llegar aquí. Pues me recomendó uno de mis hijos. Ahora que usted me está ayudando, pues ya. Y el neno ya no llega a los viles que tenía. Me da muchísimo gusto saber que lo pudimos ayudar y que la aseguranza por fin respondió. Y estando usted en el trabajo y la lecían siguiendo de ahí, era más que justo que su compañía respondiera. Injury Clinics de Arizona. Podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727. 480-630-5727. Una vez más, el número de teléfono es el 480-630-5727. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Tenemos la página que es Injury Clinics of Arizona. Ok. Ahí está toda la información desde formas de pacientes, los casos que podemos atenderte, toda la información que requieres cómo contactarnos. La consulta inicial es completamente gratis, sin ninguna obligación. Y de ahí determinamos los pasos a seguir y cómo ayudarte con el reclamo y registrar y darte acceso a todo lo que tienes que recibir en esas ocasiones. Excelente. Eso es muy importante. La primera consulta es completamente gratis. Así es que, una vez más, es el 480-630-5727. Injury Clinics of Arizona. 480-630-5727. Y los pueden buscar también en redes sociales. Es muy importante su seguridad y, además, también que se sientan atendidos, que van a cubrir sus necesidades, que van a ser comprensivos, compasivos, porque una lesión te afecta completamente tu vida, ¿no? Claro que sí. Hay en casos que no vuelve tu vida a ser igual de anteriormente, te quedan secuelas. Entre más rápido tengas tratamiento, las secuelas se minimizan. Algo que quiero mencionar es que en el evento de que el proceso se dé con la lesión y por alguna cosa no sean los gastos cubiertos, nuestra oficina no sigue al paciente para hacerlo responsable. Eso es algo que quiero mencionarle al paciente, que tenga la seguridad de venir a atenderse con nosotros. Y, desgraciadamente, hay los casos que no podemos registrar o no podemos proceder con el reclamo, pero hay lugares especiales que te pueden ayudar con los gastos médicos. En el evento de que nada de eso sea aprobado, nosotros no hacemos al paciente responsable por nada financialmente. Entonces, es muy importante que la gente sepa y entienda, ¿no? Así es que, entre más rápido accione, es mejor. Vamos a platicar acerca el caso de un jardinero que les tocó revisar ustedes ahí en la clínica y que pudiera ser el caso de alguien que nos esté escuchando en estos momentos y que tal vez piense, ah, mi caso no procede. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Gisela. Sí, claro. Mira, el paciente llegó con la lesión en el pie. Él tenía un historial de diabetes y no le habían aprobado en ninguna parte el reclamo laboral. Él se espinó ese pie y agravó la situación médica que él tenía. La compañía de jardines no tenía seguro médico o seguro laboral, pero pudimos registrar el caso en una manera, en una vía legal. Se le dio la investigación pertinente y el caso fue aprobado. Y a pesar de que el seguro no era presentado ni estaba vigente, hubo fondos especiales que cubrieron los gastos médicos del hospital. Desgraciadamente hubo amputación, pero él se estaba atendiendo y recibiendo los tratamientos médicos necesarios para recuperarse en lo posible de esta lesión. Esa es una prueba de que Injury Clinics of Arizona hace lo posible por ayudar al paciente cuando realmente lo necesita. Y en este caso, donde no había un seguro laboral por parte del empleador, pues ustedes pudieron ayudar al paciente. De hecho, el paciente era indocumentado y le pagaban efectivo, pero con las investigaciones pertinentes se demostró que trabajaba para esa persona y los gastos fueron cubiertos. Y que realmente fue un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente, o sea, es algo, son partes o pasos diarios que a los que ellos están expuestos y este no fue necesariamente un descuido. Fue como se dice el momento de mala suerte y con la historial médica del trabajador le afectó bastante y este y hubo complicaciones, pero sí recibió la atención médica. De hecho, está recibiendo la atención médica que necesita incluso terapia física en nuestras localidades. Excelente, así es que ahí está. Si tienes más dudas al respecto, tienes un caso similar, puedes comunicarte a Injury Clinics of Arizona al 480-630-5727. Injury Clinics de Arizona, podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727. Chanchito, cuénteme cómo estaba su caso, su accidente de trabajo antes de venir a Injury Clinics of Arizona. No, fue muy difícil porque yo no tenía como que pagar más de 50 mil dólares para llegar aquí, pues me recomendó uno de mis hijos. Ahora que usted me está ayudando, pues ya, ya no llega a los miles que tenía. Me da muchísimo gusto saber que lo pudimos ayudar y que la aseguranza por fin respondió y estando usted en el trabajo y la lecían siguiendo de ahí, era más que justo que su compañía respondiera. Injury Clinics de Arizona, podemos protegerte, podemos ayudarte. 480-630-5727. Una vez más, 480-630-5727. Gisela, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, que pases un excelente día. Vamos a continuar con más aquí en tu 106-7, la indiscreta, la que te pone la pura neta. Ya son más de 30 años. En Injury Clinics de Arizona tratamos todo tipo de lesiones relacionadas con el trabajo. Sabemos protegerte. Por eso, si tienes alguna pregunta con respecto a tus necesidades de tratamiento, comunícate a nuestras oficinas 480-630-5727. En Injury Clinics de Arizona brindamos atención compasiva de alta calidad con muchos servicios adicionales. Es por eso que nos tomamos nuestro tiempo durante las consultas y exámenes para tu mejor cuidado y tu mayor beneficio. Podemos protegerte. Podemos ayudarte. Injury Clinics de Arizona. Llámanos 480-630-5727.